Soy de la Municipalidad de Ciudadanos Fuera Así que este video ojalá que comparten inmediatamente al tiro ahora ya Porque me acaban de robar mi bicicleta, mi rueda el discreto en 300 Está con la funda, tiene un bolsito abajo donde tienen los parques Un montón de cosas, llaves nuevas a todas las cosas Y la cámara, acabo de revisar la cámara arriba, arriba de la guardia Mirá que está ahí arriba, y lamentablemente la cámara no apunta para acá Estaba con la cadena, estaba amarrada toda la cuestión y ya las colocaron igual Viene a pagar una patente, estuve viviendo en el sectario ahí Y salí a mirarla, ya la vi ahí tonta y estaba ahí todo ahí Y salí a mirarla de nuevo, ahora ya no está Así que en este video en directo pido la cooperación por favor A todo el mundo que me conoce para que hagamos un movimiento aquí en Chillana inmediatamente Ahora, ahora al tiro ya, para que salgamos a las calles a mirar las poblaciones Que me acaban de robar mi bicicleta, es una roldi negra Una krypton, tiene el cacho en la... Tiene el único roldi que tiene cachito para sujetarse ahí en el volante Tiene un... Anda con una estuche abajo, con una estuche negro Para poder... Amarrar cosas Mi neumático nuevo Puta da, güey Fustación, la raya grande que da por la revista, madre Siempre ando con el miedo de dejarla bien amarrada Y ojalá siempre estén la mirando Pero ahora, bueno, fue, tocó, me tocó a mí, lamentablemente Así que a pedo la buena voluntad De las personas que en este momento están conectadas a las redes sociales Para que me ayuden a buscarla, por favor, salgan a las calles, a las poblaciones Y me ahorraron bicicleta Por la que hago turismo, ya no tengo bicicleta Por la cresta, la Ajea Marraki mismo Aunque no sirve de nada, pero voy a ir a la cadena a colocar la... La denuncia ¿Qué si no sirve ni una cosa esto acá? Pero hagamos la cadena ahora Busqueamosla porque tiene que aparecer No es difícil de... De justificarla Mi Roldi Mi Roldi es una... Es una bicicleta grande Porque ha agrado a 29 Y no es difícil de ubicarla Porque tiene unos cachos en las puntas Así que, porfa Tratemos ubicarla Me mandan mensajes por último Y ahora quedé a patas en el centro Mi auto lo tengo en el campo No, se vino mala la cuestión No tengo plata para comprar Y no voy a tener tampoco Ojalá que aparezca la cuestión Así que tratemos de buscarla, porfa Acá va esta cadena Lo voy a repetir de nuevo para los que están viendo el video Me robaron bicicleta Con la que hago turismo Una Krypton 300 Es una Roldi negra Tira un estuche Así que, ayúdenme a buscarla por favor Si no Máquina probablemente busque algo Porque no tiene bicicleta Que de la pata No tengo bicicleta para salir a turistear Hacer ruta No sé ninguna Así que... No tengo Ahora difícil que aparezca Porque seguramente Va a aparecer Toda esa armada La cuestión Por ahí la van a reducir No sé La desarman la web Y lo mejor Que tenía buenos componentes Estaba bien buena bicicleta El cariño más que nada Que le tengo Porque Me acompañó Para tantas partes Así que vuelvo a repetir Me acaban de robar Mi bicicleta Recién De la frente de la muni Y la cámara Lamentablemente No apunta al kiosco Pero no apunta Donde está el asunto De la bicicleta Ahí abajo Esto ocurrió Hace exactamente Unos 15 minutos Así que Apelo a la UNA Voluntar a la gente Por favor Que me ayude En este momento Si no Cagó Máquina por un momento No tengo recursos Para comprar bicicleta Y Máquina El cariño que le tenía A mi bicicleta Una pena Frustrante Para estas conchas O más Es que Se proben De la higiene Así que Ayuda por favor Ayuda Tratemos de buscarla Salgamos a las calles A las poblaciones Por favor A buscar a la isleta Yo voy a cargar Ahora Nos vemos Gracias Gracias Vuelvo a repetir Me robaron Mi bicicleta De la casa 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 De la municipalidad Una rol de inscriptor Que ustedes la pueden ver En los videos Aquí en Tichillana Aquí Hace 15 minutos Por favor Tratemos de buscarla La dejé amarrada La cuestión Quiero La hicieron cortita No tengo No tengo bicicleta No tengo ninguna cuestión Para hacer turismo No tengo A ver que apata totalmente No sé qué voy a hacer No tengo para comprar Voy a cargar A colocar la denuncia No sirve de nada Pero ojalá que aparezca Compartan las redes sociales Busquen alguna imagen Mía por ahí Con bicicleta en las redes Y compartan por favor Y sacan a las calles Busquemosla Realmente puede aparecer Es fácil ubicarla Porque una Rolding negra Tiene cachito en los volantes Para chuguitarse Para andar a la carretera Y tiene una Tiene una estucha Ajo del asiento Por la parte del Adelante Tiene una estucha Anda con herramientas Parsis Y no es difícil De encontrarla Además que tiene una Anda con el bombín Y la Y en la En la puerta Caramayola En la chupetera Anda con una Anda con una Notella Power Y con agua Ayúdme a buscar la puerta Yo vengo aquí a Carabineros